El Mundial de la Tecnología, Flor, obviamente que iba a ser el Mundial de la Tecnología. Te ponen hasta en la transmisión oficial, te ponen unas estadísticas que antes no ponías. Todo. Bueno, eso está bueno. Toda esa data está buena. ¿Por qué? A ver, hacemos la distinción porque siempre que hablamos de tecnología, de fútbol del Mundial, tenemos como esas discusiones, ¿no? El bar sí, el bar no. Confiamos en la tecnología del bar. A veces es un detalle por milímetros nada más. Te cobran una cosa y no te cobran otra. Pero mirá lo que sucede en las canchas. Te banco con lo que dijiste. No, no, si vas a hacer eso. Bueno, yo sabía. Cuando presenté el tema dije, y yo ya me veo la primera polémica y es, si estás en la cancha, ¿por qué agarrás el teléfono celular? Y bueno, ¿por qué vamos a hacer uso de la tecnología también? A ver, yo te puedo contestar, quizás no en un partido de tu selección, pero si tuviste la posibilidad de ir al Mundial y conseguiste y pudiste haber otro encuentro que no es el de tu selección, podés utilizar la aplicación de la FIFA que lo que hace es trabajar con la ubicación de tu teléfono. Es decir, llegaste al estadio, reconoce que estás en el estadio. Y automáticamente te dice, bueno, querés usar esta aplicación especial en la cual vas a tener no solamente estadísticas en tiempo real, utilizar realidad aumentada para ver en el campo de juego a los jugadores como si fuera la Play, el mapa de calor para seguir el recorrido de un jugador. Eso me gusta mucho, el mapa de calor me gusta mucho. La posesión de la pelota que tiene también el jugador específico, el equipo, los pases. Y todo esto lo ves con el celu en realidad aumentada. Es decir, apuntás a la cancha y lo vas a ver como si fuera la Play, ¿entendés? A ver, obvio, ahí viene la discusión, ¿no? Estás en la cancha, te vas a poner a ver la pantallita del celular. Pero bueno, mirá, ¿ves? Ahí lo ves, parece que hay un partido de Play. Y en realidad estás enfocando al campo de juego y vas a ver toda esta información donde además tiene este condimento de la data específica del jugador, ¿no? Esas estadísticas que nos gusta saber también. El teléfono en un... Bueno, vos sos futbolera, vas a la cancha y lo sabés mejor que nadie. Tener el teléfono en la mano en un partido te saca de lo que está pasando ahí. Es inevitable, te saca de... Cuando estás manejando, está desaconsejado, está prohibido. Pero acá, vos ya mirá, esta persona que está manipulando el teléfono ya no está viendo lo que está pasando. Bueno, una cosa que te voy a reconocer que me pone muy nerviosa las personas que graban cuando están por patear un penal. Cualquier equipo. Sí, bueno, claro. Es como, no grabes, no grabes. Siento que va a ir mal el penal si hay alguien que está grabando esperando que esa pelota entre, ¿entendés? Esas cosas me ponen nerviosa. Pero bueno, eso sucede y sabemos que cada vez el celular está más inmerso en todo, en toda la vida en general. Y en este caso, en FIFA, lo que tratan de hacer es aprovecharlo. Porque habíamos contado también, decíamos, el mundial más tecnológico. Los jugadores tienen su propia aplicación para saber su rendimiento y el rendimiento también de los contrincantes, ¿no? Esa información que está buena tenerla. No sé qué opinás vos, el hecho de tener esa información sobre los jugadores y decir, ah, mirá, este es el que más corre. Porque a veces, uno, si no tiene el dato, es distinta la percepción. A veces no te das cuenta cuánto corre un jugador en la cancha. Sí, totalmente. Y quizás lo criticás porque hace mal los pases, por ejemplo. Pero de repente es la persona que más corrió en toda la cancha y vos no te diste cuenta. Pero después tenés una aplicación o una estadística que te dice, este que quizás hizo dos, tres pases claves mal, quedó con esa impresión mala en la gente, pero en realidad es el que más corrió en toda la cancha. Sí, sí, sí. A veces hay que ver cómo la corrió la cancha también, ¿no? Pero bueno, para eso están los cuerpos técnicos. Obvio. Que obviamente que se rompen la cabeza desglosando porque hay un montón de datos. ¿Qué es lo más importante? Saber utilizarlo. Claro. ¿Qué haces con ese dato? ¿Qué haces con esos datos? ¿Qué haces con esos datos? Porque a veces pasa eso. Y de Virgil van Dijk, vamos a hablar mucho de van Dijk de acá al viernes. El central de Olanta, el grandote. Como decíamos con Daniel, ¿sabés que cada vez que lo encaran para su pierna derecha te gana el duelo? Bueno, encaralo para el otro lado. Exacto. ¿Entendés? O sea, parece simple lo que estoy diciendo, pero es así. Sí, pero obviamente. Bueno, y también las alturas de las selecciones. La selección argentina, que es una de las más bajas dentro de todos los seleccionados. Bueno, ver cómo también en el juego repercuten estos datos, ¿no? Está bueno tener esa información. Después, bueno, obviamente hay que ver qué se hace. Y vamos a ver entonces en los próximos mundiales cada vez más a las personas, aunque no te guste, Ale, con el celo en la mano. Flora, no.